SER PODCAST ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 28 de julio con Matías Valles en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Aquí en mi ladito, en Radio Madrid, Lucía Ambo Mío. Hola, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Y Miquel Lejarza. Miquel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Me alegro, yo también. Hoy es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Esto quiere decir que a estas alturas del año ya hemos consumido todos los recursos naturales disponibles que nuestro planeta genera en un año. A partir de hoy estamos en déficit con la Tierra, viviendo por encima de nuestras posibilidades naturales. O visto de otra manera, la capacidad que tiene el ser humano para destruir es mucho mayor que la que tiene el planeta para construir, para generar. Por eso hoy quería fijarme más que nunca en esas personas que ayudan a que esta regeneración sea posible en los ecosistemas, en los mares, la flora, la fauna. Por ejemplo, hay quien lleva años esforzándose para que el quebrantahuesos no se extinga en nuestro país. Lo cuentan el periodista Manuel Planelles y el fotógrafo Álvaro García en un reportaje fantástico en El País Semanal. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, habéis pasado cinco meses acompañando a quienes trabajan para salvar a esta ave de la extinción, ¿no? Y entre los datos que dais es que a mediados de los 90 solo quedaban en España 44 parejas reproductoras ubicadas en los Pirineos y hoy hay 155 parejas en Aragón, en Andalucía y en Asturias. ¿Cómo ha sido esa cobertura, Manuel? Pues muy interesante y nos sentimos muy afortunados de haber podido meternos en la trastienda de un programa de conservación tan interesante como el que realiza la Fundación para la conservación del quebrantahuesos. Y hemos tenido la oportunidad no solo de conocer una especie única, sino un grupo de personas, de personas buenas, como lo llamamos en el reportaje, de los que te hacen reconfortarte un poquito con nuestra especie, que es tan dañina para el presente y para el resto de especies. Pues una de esas personas buenas con las que habéis hablado es Juan Antonio Gil, que es uno de los promotores de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La capacidad de destrucción del ser humano es la principal causa de la desaparición de estas aves, como detrás tantas especies? Pues sí, en el caso de quebrantahuesos fue así. Prácticamente la llevamos casi a la extinción, debido a la persecución humana, sobre todo porque durante una época, aparte de que en una especie que no estaba protegida, se le consideraba una limaña. Y durante muchas décadas en España se estuvo persiguiendo todas las especies con todos los medios disponibles, sobre todo con el uso del veneno, que fue una de las principales causas por las cuales desapareció la especie de prácticamente toda la península ibérica. Manuel, en su texto lo explica muy bien, pero ¿cómo habéis conseguido multiplicar las parejas de quebrantahuesos y expandirlas por la península? Bueno, lo primero fue que desde las administraciones públicas dotaran legalmente de un plan para la recuperación. Luego, gracias a la colaboración público-privada, en este caso de nuestra organización, que es una organización privada con diferentes administraciones y con otras entidades, pusimos en marcha una serie de actuaciones que a lo largo de los años 90 y principios del siglo XXI, pues bueno, han ido dando sus frutos y prácticamente consolidamos la población pillinaica, sobre todo en Aragón, que es nuestro ámbito de actuación principal, y desde ahí ya empezamos a trabajar en otras zonas donde históricamente estuvo la especie presente. Juan Antonio, como cuestión previa, no sé si puedo llamarlo buitre al quebrantahuesos. Sí, es un buitre, es de la familia de los buitres, en la península ibérica tenemos cuatro buitres, y este se ha especializado en comer huesos, así no compite con el resto, y es la única ave osteófago o comedorada huesos del planeta, que cumple una función fundamental dentro de los ecosistemas de nuestra península. Y luego, a partir de aquí, la reintroducción de especies en el medio natural o medio rural, porque claro, el medio natural está en retroceso a casi todo rural, estoy pensando en el lobo, en la cabra, siempre hay unos problemas de adaptación y unos sectores ofendidos. ¿Los ha habido en este caso o habéis podido desarrollar vuestro trabajo con normalidad? Bueno, en principio nosotros, cuando iniciamos, por ejemplo, el proyecto de reintroducción en los picos de Europa, la cordillera cantábrica, una de las cuestiones que nos planteamos es que debería ser, o debería ser bien recibida la especie. Para eso nos pusimos a trabajar en el territorio, con la gente del territorio, y sobre todo con un sector que es fundamental también para la conservación de la especie, como son los ganaderos, ya que mantener la ganadería extensiva en las zonas de montaña es fundamental para que tengan alimento esta especie, y por eso pusimos en marcha diferentes proyectos, como por ejemplo una marca de garantía, que se llama ProBiodiversidad, que lo que garantiza es un buen precio, en este caso de la venta del cordero, y lo pusimos en marcha y está funcionando bastante bien, y de hecho ha sido premiado por la Comisión Europea dentro de los premios Red Natura 2000 en el año 2020. Una de las cosas que habría que recordar es que los quebrantahuesos, porque el término buitre suena a veces un poquito como ofensivo, incluso en la vida habitual o a fondos, pero es un animal muy necesario para el equilibrio de la naturaleza, y no solo eso, sino que evita muchas posibles enfermedades que pueden llegar luego a los humanos. Sí, cumplen los buitres, cumplen una función fundamental, que es la limpieza de nuestros montes, además procurando que no se produzcan, en este caso, por ejemplo pandemias o epidemias, de diferentes patologías, virus o bacterias, o sea, cumplen esa función, además nadie hace esa función, nos costaría muchísimo dinero, de hecho el coste de retirada de cadáveres de nuestros montes, bueno, ya está cuantificado, aparte ellos lo hacen de manera gratuita, además lo hacen de una manera absolutamente natural, sin que, por ejemplo, en los crisis de recogida de cadáveres que existen por nuestro país, pues bueno, tienen un coste económico, también con un coste de emisiones, cosa que eso lo evitan particularmente los buitres, o sea, los buitres hacen una labor sanitaria fundamental, ninguna especie en la naturaleza, bueno, o todas las especies, son piezas fundamentales en un puble, que es el puble de la vida, y todas las piezas son necesarias, y en este caso los buitres cumplen esa función sanitaria muy importante para limpiar de cadáveres nuestros montes. ¿Cuántos buitres hay ahora mismo en nuestro entorno? ¿Los tenéis cuantificados? Bueno, la población de buitres en España es la más importante de Europa, alberga casi el 80% de todas las poblaciones, concretamente el Pirineo mantiene un alto nivel de buitres, hay otros buitres como son la limoche, o el buitre egipcio o sabio, el buitre donado, también el buitre negro, que ya lo encontramos en el centro peninsular, o en el sur peninsular, y luego el quebrantahuesos, que se quedó prácticamente acantonado en los Pirineos, y que ahora estamos intentando restablecer sus poblaciones en otros lugares, en otras montañas, como en los picos de Europa, o ahora el sistema ibérico en Teruel, o también, por ejemplo, en el sistema central en la Sierra de Gredos, todo esto gracias a un programa europeo, un proyecto live, que hemos empezado durante este año 2022. Mira cómo suenan los quebrantahuesos. Son esto, ¿no, Juan Antonio? Sí, sí, ese es el sonido. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los quebrantahuesos? ¿Tiene nombre? No tiene un nombre particular. Además, hay otras rapaces que a lo mejor emiten unos silbidos o unos sonidos más espectaculares, pero, bueno, sí que los utilizan para comunicarse entre ellos, o, sobre todo, porque, bueno, son ejemplares bastante sociales, sobre todo a la hora de la alimentación, cuando encuentran una carroña y encuentran esos huesos, que, como digo, son los únicos seres que se han especializado en el consumo de huesos, que, particularmente, pues tienen unos jugos gástricos muy potentes para poderlos digerir, que es el problema, pero, vamos, no tiene un nombre particular. El silbido del quebrantahuesos. Lo que sí que hacen de manera particular, a diferencia, tiene bastantes particularidades esta especie, pero a diferencia de otras especies es que se hacen unos baños de barro, porque los quebrantahuesos son blancos, pero, si los diéramos ahora, en los pilineos, tendría una tonalidad naranja y eso lo adquieren a través de unos baños cosméticos, porque, bueno, son animales también que, bueno, para poder diferenciarse de unos asambleares de los otros, realizan este tipo de baños. Antes hemos hablado de la responsabilidad humana, de los envenenamientos, y cuánto pesa la expansión de las ciudades y de la manera en la que vivimos en ellas, para su desaparición o conservación. Bueno, a ver, una gran parte de la sociedad está concentrada, como todo el mundo muy bien sabe, o gran parte de la población mundial está concentrada en las ciudades, las ciudades son áreas de gran consumo, gran consumo energético y de demanda de muchos productos, en este caso productos básicos, por ejemplo, productos alimenticios. Indudablemente, las ciudades consumen todos estos recursos y eso puede ir en detrimento en algunos casos de algunas especies o de algunos ecosistemas. Por ejemplo, para una cuestión que afecta, por ejemplo, al quebrantahuesos, son los tendidos eléctricos, que ahora se está trabajando bastante en ello para poderlo solucionar, ya que en estos tendidos eléctricos pues pueden llegar a morir, ya sea por choque o por electrocución. Hay sistemas que pueden evitar esto para poderlos implementar. Eso, pues bueno, hay que dotarlo económicamente para ir solucionando los miles de kilómetros de tendidos eléctricos que tenemos por toda la península, donde mueren miles, no solo, en este caso, de quebrantahuesos, sino miles de aves todos los años y prácticamente todos los días porque actúan las 24 horas del día. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro proyecto, Life, una de las actuaciones va a ser la corrección de tendidos eléctricos en colaboración con compañías eléctricas que están operando en los lugares donde vamos a liberar estas especies. Manuel, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta cobertura? Porque, por ejemplo, yo te leía cómo describías esos huevos de cera que hacen para imitar al huevo real y lo cambian en el nido para que la pareja ponedora no se deprima al quitarle el huevo y siga criando. ¿Qué cosas te han llamado la atención? Pues todas esas pequeñas cosas, precisamente, ese huevo de cera, ese otro huevo que fabricaron o que pidieron encargar con sensores para ponerlo en un nido para saber exactamente en qué condiciones se iban a tener que incubar en el centro de cría a los huevos o esto que comentaba antes Juan Antonio que es muy interesante este gran puzzle de la naturaleza, cómo el quebrantahuesos también es un indicador de cómo el ser humano cambia sus padrones de conducta. Por ejemplo, la fundación tiene un plan de aportes de lana para los nidos de quebrantahuesos que es lo que utilizan normalmente para hacer sus nidos, pero el cambio de modelo de ganadería de la extensiva a esta ganadería concentrada de macrogranjas se está haciendo que desaparezca esa lana del monte y se estaban encontrando que en los nidos había cuerdas con las cuerdas que se utiliza para el corragio y demás y hacen un aporte de lana. Creo que lo que más me ha gustado de conocer esta historia son esos pequeños detalles y saber la de gente que está trabajando en esto para conseguir revertir lo que hemos provocado. Creo que utilizáis también hasta marionetas para ayudar a la reproducción de los quebrantahuesos ¿es así? Sí, sí. Hemos diseñado y además prácticamente gracias a toda la observación de campo y a todo lo que hemos ido averiguando a lo largo de estos años de seguimiento con la especie hemos diseñado un protocolo que se llama de cría en aislamiento humano que por cierto se está utilizando ya en otros proyectos de conservación con la especie por ejemplo en Sudáfrica o en Córcega es un diseño exclusivamente realizado por nuestra organización que utilizamos unas marionetas que son el señuelo que imita a lo que sería un padre real los ejemplares en este caso los pollos no nos pueden ni oír ni ver en ningún momento para que no se impronten y no tengan problemas a futuro de esta impronta por ejemplo con el ser humano y a través de este sistema con marionetas y un proceso de adaptación al medio que se llama en inglés hacking pues al final conseguimos liberarlos lo que estamos haciendo es recuperar aquellas cuestas como decía Manuel que se están perdiendo que no consiguen hay muchas parejas que no consiguen sacar adelante esos huevos se rescatan antes de que mueran los embriones se hace todo este protocolo de incubación y de cría en cautividad para liberarlos y recuperar poblaciones que se extinguieron pues hace 50 o 100 años como puede ser el caso del maestrazgo o por ejemplo la Sierra de Gredos o en Picos de Europa que llevamos trabajando ya allí desde el año 2010 y ahora actualmente ya tenemos 40 ejemplares estables allí y 3 unidades reproductoras que por cierto este año van a sacar pollos y si es tan complicado acercarse al animal ¿cómo se realiza el conteo? ¿cómo sabéis cuántos son? Bueno esto requiere una labor de bastante esfuerzo hay una serie de técnicos en la fundación que una vez que se inicia el celo que es en octubre y comienzan a realizar las puestas que es a partir de diciembre entre diciembre y febrero con medios ópticos a distancia se hace el seguimiento de cada uno de los territorios donde tenemos cada una de las unidades reproductoras que puede estar compuestas por una pareja un trío incluso cuatro ejemplares y ubicamos el nido una vez que hemos conseguido localizar el nido que también por eso colocamos la lana que como ha dicho Manuel empieza a escasear porque empieza a haber menos ganadería extensiva que pueda proporcionar la lana sobre todo la utilizan para la época de incubación porque es un buen aislante térmico una vez que localizamos el nido hacemos el seguimiento de si incuban con normalidad si hacen la puesta o si han hecho la puesta en este caso si nacen los pollos y ahora bueno en la época estival es durante julio y agosto es cuando vuelan los pollos ver que han volado todos los pollos toda esta información es básica para conocer los parámetros demográficos y para conocer la historia del reproductor y también si conoces la historia del reproductor puedes llegar a gestionar la población como hemos venido haciendo ya que como sabemos que muchas parejas reproductoras no sacan adelante esos huevos hacemos el rescate previamente para intentar que no mueran los embriones y como digo restaurar poblaciones que es lo que venimos haciendo desde los últimos prácticamente 15 años intentan de recuperar la población en toda la península ibérica pues Juan Antonio Gil promotor de la fundación para la conservación del quebrantahuesos muchísimas gracias por vuestro trabajo y Manuel Planelles gracias a ti también por contarlo y a tu fotógrafo Álvaro García muchas gracias un abrazo gracias decíamos al empezar el programa que hemos consumido ya hoy 28 de julio hemos agotado todos los recursos naturales que el planeta es capaz de generar en un año Saludamos a Enrique Segovia, director de conservación de WWF España. Enrique, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ayúdame a explicar por qué esta medición es importante. Es importante porque nos alerta de que estamos viviendo por encima de las posibilidades del planeta. Solo tenemos un planeta, un planeta que es el que nos suministra todos los bienes y servicios que necesitamos para vivir, el alimento, el aire que respiramos, el agua que bebemos, las tierras de cultivo, la superficie biológica marina que nos suministra peces. Incluso es capaz de absorber nuestras emisiones, lo que se conoce como capacidad regenerativa del planeta o biocapacidad. Y el ser humano hace, hoy concretamente la humanidad ha consumido todo el crédito que tenemos para este año. Entramos en déficit ecológico. Este calendario que hacéis suena un poco, salvando todas las distancias, al reloj del apocalipsis nuclear que hacen también los físicos dentro de esta carrera. Y en estos casos, vuestro cálculo es sencillo, si en poco más de medio año consumimos los recursos previstos para un año, o necesitamos otro planeta idéntico al de la Tierra, o sobramos la mitad de seres humanos para que el planeta tenga una ecología equilibrada. O cambiamos de vida. Claro, o cambiamos de vida, exactamente. Es decir, lo que está pasando es que es otra manera de explicar lo que estamos viendo. Estamos viendo que tenemos un cambio climático ya real por un incremento claro de emisiones. Estamos viendo que sigue habiendo frentes de deforestación para incrementar nuestro cultivo de alimentos, que tenemos los ríos y los omerales exhaustos, o que el mar lo tenemos sobreexplotado. O sea, es otra manera de medirlo. O sea, nosotros vemos, y además es que tenemos esa capacidad de medirlo. Son los datos que dan cada país, se los da a nuestros organismos de Naciones Unidas, y a raíz de esta información, la red mundial de huella ecológica, la Foodprint Network, es la que hace estos cálculos. Entonces, claro, lo que nos está diciendo es que, ¿de dónde sale ese...? O sea, estamos en déficit ecológico, ¿qué ocurre? Pues que cada vez estamos atacando más el medio natural, estamos determinando más ese medio natural. O cambiamos nuestra forma de vida y volvemos a estar dentro de los límites del planeta, o, bueno, el futuro que se nos plantea es incierto. Pero, pero, a ver, si he entendido bien el problema, como tú antes comentabas, tenemos solo un planeta, pero parece que estamos viviendo como si tuviéramos dos. Exacto. Pero, claro, eso uno a la idea del apocalipsis nuclear que comentaba antes Matías. Hay un comentario que cada vez se está reproduciendo más, que es, bueno, como esto va mal, como esto va a acabar, como esto es el final, pues, bueno, vamos a quemar las naves en condiciones y que se acabe, pero no nos privemos de nada, ¿no? Hay una cierta sensación de que esto ya no hay quien lo arregle. ¿Podemos ser optimistas o no? Yo creo que tenemos que ser optimistas. Es decir, sabemos lo que hay que hacer, sabemos que lo que necesitamos es, por ejemplo, reducir nuestro consumo de energía y consumir energía, no quemar cosas. Es decir, creo que ha llegado un momento en que la humanidad es consciente y que no tenemos que quemar cosas para poder desplazarnos, para podernos mover, etc. Y tenemos que cambiar un poco nuestra forma de consumir alimentos, ¿no? Reducir consumo de alimentos, consumir alimentos más locales, más vegetales, más de temporada. Esto es algo, estamos todavía a tiempo. La única positiva de esto es que estamos todavía a tiempo. Es decir, podemos ir cada año con, mira, un ejemplo concreto, ¿no? Si fuéramos capaces de reducir el desperdicio de alimentos a lo que tiramos a la basura en alimentos a la mitad, podríamos reducir este día de la sobrecapacidad medio mes, ¿no? O sea, que... Enrique, es que la medición que hacéis es muy elocuente. Si miramos incluso por países, hay una diferencia clarísima entre el consumo de los países más ricos y de los países más pobres. Decimos que hoy es el día en el que ya hemos consumido todos los recursos a nivel global, pero es que si lo miramos por países, en España, por ejemplo, superamos ese límite el 12 de mayo. El 12 de mayo ya habíamos consumido todos los recursos que teníamos aquí. Exactamente. Y si todos los habitantes del planeta consumieran como consumimos los españoles, no necesitaríamos un planeta y medio, necesitaríamos dos planetas y medio, ¿no? Es decir, que claramente, como decía antes, es una manera de medir esas diferencias, ¿no? Tenemos que equilibrar un poco el consumo también en función. Y además, yo creo que hay un mensaje positivo en todo esto que he trasladado a la gente. Es que vivimos en el único planeta, y este planeta es un planeta fascinante, es un planeta que nos uniste a todo lo que tenemos y que podemos vivir muy confortablemente dentro de él con menos. No necesitamos todos los días tener que desayunar aguacates o fuertes. No es necesario, ¿no? Pero los dos años de la pandemia, Enrique, podían haber servido como referente, porque está claro que se modificaron hacia la baja las pautas de consumo, y, sin embargo, en 2020, esta fecha fue a principios de agosto, apenas un par de días más, y en 2021 prácticamente se igualó. Yo lo que te quería preguntar es, tú dices esta frase que considero imprescindible, estamos a tiempo, pero con vuestro calendario, con este reloj calendario por meses, ¿se puede calcular cuándo agotaremos totalmente los recursos del planeta? Es decir, ¿cuándo esto ocurrirá? No en junio, en julio, en mayo, sino en enero o febrero. Bueno, no, yo no soy consciente de predecir, no soy capaz de predecir eso, ¿no? Yo creo que si seguimos así nos vamos a meter en un... Yo creo que antes de que lleguemos a agotar los recursos del planeta, va a pasar algo, ¿no? O sea, nos vamos a llevar a un extremo verdaderamente complejo, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo, creo que el mensaje positivo es, estamos a tiempo, estamos a tiempo de frenar un poco esta velocidad, un poco de vértigo que llevamos, y ser conscientes, pues eso, que podemos vivir igual de bien o menos, ¿no? Y eso yo creo que es un mensaje importante y que permita a la gente también pensar y recapacitar, bueno, pues que efectivamente que el agua que tenemos, que los alimentos, que los materiales que utilizamos para vestirnos, que todo sale del mismo sitio, ¿no? Que no tenemos una fábrica que podamos traer de fuera para cambiar eso. Enrique, estamos a finales de julio, has hablado de los aguacates, del fuet, pero también podríamos hablar de turismo, ¿no? De cómo podemos viajar de otra manera, e incluso plantearnos no viajar, ir a zonas que están quizá más cerquita, ¿no? Y pensar en esa huella que dejamos en el medio ambiente cada vez que nos subimos en un avión. Exacto. Yo creo que una herramienta muy interesante que hay es la calculadora de huella ecológica, ¿no? Si uno pincha en cualquier buscador de internet, te vas a descargar una y ahí puedes analizar efectivamente cuál es la huella que tú estás dejando. La huella de tu actividad cotidiana a lo largo de un año, ¿no? Pues tu viajes, tu alimentación, etcétera, etcétera. Entonces tú, una vez que hayas calculado y sepas eso, ahí ya puedes tomar las mejores decisiones para decir, yo necesito reducir esta huella, ¿cómo puedo hacerlo, no? Y de qué manera puedo hacerlo. Llegan las vacaciones y todo el mundo necesitamos nuestro descanso. Eso es evidente, ¿no? Pero precisamente descansar también puede ser cambiar de hábitos, ¿no? Cambiar de forma de ver las cosas, cambiar un poco de alimentación durante el verano. No necesito estar todos los días consumiendo a todas las horas. Yo creo que ese es un mensaje importante. Enrique Segovia, director de conservación de WWF España. Muchas gracias por esta charla en la ventana. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue. Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue. El punto de vista lo pones tú, tú, tú. La ventana, en SER Podcast. Son las cinco menos veinte, las cuatro menos veinte en Canarias. Y hoy estamos tomando café con Matías Vallés, con Miquel Lejarza y con Lucía Embomío. En los últimos días se ha hecho viral el vídeo de un alpinista. Se llama Miquel Lejar, en el que se puede ver un atasco de escaladores en el K2, la segunda cumbre más alta del mundo, de 8.611 metros. Este verano está habiendo colas de espera para llegar a la cima. Está habiendo más ascensos en un día que en los últimos 40 años. Esto allí, en el K2, pero es que aquí en nuestro país también estamos sufriendo, no sé si una avalancha de visitantes en las montañas. En muchas ocasiones estos visitantes son inexpertos. Les doy un dato. La Guardia Civil cerró el pasado fin de semana un nuevo récord de rescates en este verano, en Aragón. En apenas ocho horas realizaron hasta 16 intervenciones. Alberto Ayora es presidente de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada. Alberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Que ir a la montaña está de moda y esto está haciendo que le perdamos un poco el respeto? Bueno, ir al medio natural y a la montaña en concreto es un fenómeno que venimos ya viviendo durante los últimos años y cada vez de una forma más paulatina y progresiva. Hay determinadas rutas, determinados itinerarios que efectivamente sí que están más de moda. Se les pide un poquito el respeto. Tienen una gran frecuentación y en este tipo de itinerarios en estas situaciones, además en un medio que, como decimos muchísimas veces, puede cambiar la metodología. Rectintinamente se producen situaciones que conllevan, como puede ser el caso de este fin de semana, con una ola de calor, situaciones que conducen a estos siniestros y rescates. Hay muchos de estos, no sé si llamarlos excursionistas, alpinistas, pues es que cumplen a veces las reglas más elementales. Estoy hablando, por ejemplo, de calzado claramente inadecuado, con sandalias, con chanclas. Hay que evitar la tentación de prohibir hasta donde sea posible, pero ¿qué recursos habría, qué procedimientos para que antes de emprender una de estas aventuras se supieran exactamente los riesgos? Sí, nosotros siempre decimos, y lo venimos demandando desde hace tiempo, desde la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, que es necesario crear un Observatorio Nacional de Accidentes de Montaña, hacer un Plan Nacional de Prevención de Accidentes de Montaña. Porque efectivamente cuando metemos en el saco a todo el colectivo hay que diferenciar. Y hay personas que tienen gran experiencia y que están haciendo muy bien las cosas, pero luego hay un colectivo que se incorpora de una forma, como digo, muy rápida al medio, sin ser conscientes de los riesgos que tienen. Y nosotros siempre decimos además que la prevención tiene que ser en origen, nosotros podemos hacer como hacemos. De hecho, yo vivo en Jaca y aquí la coordinación con los medios de comunicación locales es absoluta y en Radio Jaca, de la cadena SER, incluso yo recuerdo haber hecho un programa personalmente específico de prevención de accidentes de montaña, pues gracias a José Rodríguez Antonio Lecuona. El Ayuntamiento de Jaca ha creado el Observatorio de la Montaña y una oficina técnica, la primera oficina de la montaña que tenemos aquí en España. Aquí estamos concienciados porque lo vivimos, ¿no? Pero hay que trasladar esa información y esa prevención a los lugares de origen. Y por eso, insisto, es necesario que desde el gobierno, porque al fin y al cabo eso es un problema que tiene muchas aristas, porque estamos hablando de educación, de medio ambiente, de turismo, sería necesario ese plan nacional de prevención de accidentes de montaña. Hay una de las cosas que para los aficionados a la montaña siempre ha sido clave, han sido los clubes de montaña, que era un poquito como el primer paso donde mucha gente joven se iniciaba, ¿no? Sin embargo, últimamente tengo la impresión de que han entrado un poquito en declive y que hay mucha gente que se lanza a la montaña confundiendo lo que es un paseo por un pinar o por un bosque con la alta montaña, que exige una preparación mucho más grande y allí en esa preparación los clubes de montaña eran esenciales, ¿no le parece? Bueno, yo creo que es clave, ¿no? Es un mensaje. Perdón, hemos tenido un fallo técnico, perdón. Di, Alberto, di. Sí, digo que es un mensaje que para mí es clave y, bueno, es que además me alegro muchísimo de esa pregunta porque nosotros tenemos 3.000 clubes de montaña en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y tenemos ahí personas con muchísima experiencia, benévolos, que te pueden enseñar a acudir a la montaña de una forma progresiva y amarla porque son gente que lleva muchísimos años haciendo montaña y conoce el medio natural y sus riesgos, ¿no? Antes, como muy bien decís, era la forma de entrar en la montaña, de una forma progresiva, poco a poco, se van haciendo montañas más amables y los itinerarios cada vez con mayor dificultad. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es la falta de conocimientos de la gente de orientación, de planificación de actividades, es muy poquita la gente que sabe leer un mapa y una brújula. Acudimos enseguida a esas aplicaciones de móvil, pero hay que saber, como digo, interpretar una curva de nivel, ser consciente de la vegetación y esos dos niveles que nos podemos encontrar en un momento determinado. Eso, en los clubes de montaña, se venía haciendo y efectivamente, poco a poco, se ha ido un poco perdiendo. En algunas comunidades autónomas, afortunadamente, se mantiene. En concreto, en el País Vasco, por ejemplo, la tradición que hay allí no existe en otros sitios y, de hecho, las estadísticas te lo dicen. En el País Vasco, por ejemplo, hay años que la Federación de Montaña es la primera en número de licencias. Nosotros, en España, somos la cuarta federación. Este año hemos sido ya la segunda también en licencias femeninas. O sea, somos una federación que está creciendo porque, como dicen las estadísticas del Consejo Supremo de Deportes, aproximadamente unos 7 millones y medio de españoles practicamos deportes de montaña y escalada de forma ocasional, que es una cantidad importante. Alberto, acabas de mencionar el País Vasco. Déjame que saludemos al alpinista vizcaíno, Alex Chicón, que creo que nos está escuchando. Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Saludo con muchísimo cariño también a Alberto Ayora, compañero de expediciones y de Andanza también. Un abrazo, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Querido amigo, ¿todo bien? Muy bien. Tuvimos la suerte, como dice Alex, de compartir. Cuando él era casi, casi un crío. ¿Dónde confidisteis? En el Pilar Oeste del Macalu, una expedición con la fila del imposible. Alex, yo no sé si estabas escuchando a Alberto hablar de la importancia del papel. ¿Qué es el papel de los clubes de montaña para los que se quieren iniciar en esto de subir a la montaña? Por supuestísimo. Coincido. Los cinco minutos pasados que llevo escuchando a Alberto, como siempre da gusto escucharle, su conocimiento, sabiduría y saber estar. Y coincido de pleno en todo lo que ha dicho. Los clubes de montaña tienen un papel esencial donde, por ejemplo, en nuestro caso nos hemos formado allí. Y nosotros también somos de esa generación que éramos, vamos a decir, un poquito descerebrados que ibas y te compraras tu primera cuerda con tus ahorros y te lanzabas al medio natural. Pero se iba con otro respeto. Y tú respetabas a la generación anterior a ti y aprendías de lo que ellos hacían. Y te documentabas en una biblioteca. Y es lo que dice Alberto. Y el conocimiento es tan rápido y tan fugaz. Y hay tanta información que hay sobre información. Y es una pena un poquito lo que está pasando. Pero yo creo que en general hablamos estos días de lo que ha sucedido en el K2. Pero si no hay que irse al K2. Si no, tú te vas a un tallón ahora mismo en el Pirineo. Vas a la zona de Potes. Vas a las zonas, vamos a decir, más transitadas. Y tienes cientos de personas subiendo por todos los lados. Yo creo que hay mucho por donde andar. Hablando de los rescates que decía Alberto también. Acabo de llegar de Dolomitas. Y bueno, pues pasé por un centro, vamos a decir, donde están ahí los guías locales. En este caso, en Cortina de Ampezzo. Que van de manera voluntaria. Que tienen un pequeño sueldo. Pero bueno, es un sueldo justo. Son ellos los propios guías los que quieren ejercer en coordinación, evidentemente, con los servicios de emergencia para hacer los rescates. Y están haciendo 15 a 16 rescates diarios. De personas que van mal preparadas. De personas que se pierden. Y bueno, se abre un atestado en cada rescate. Y bueno, pues una negligencia se cobra en cuestión a los recursos que se hayan gastado. Pero un mínimo de 3.000 euros. Me parece que hemos llegado a la hora de la verdad de la montaña, del alpinismo. Y entonces quería centrarme en el K2 que ha mencionado Marta y también vosotros. En esa montaña, tengo entendido que muere nada menos que uno de cada cinco personas que lo intentan. Hasta un centenar de muertos hasta la fecha. O sea, ¿qué impulsa a una persona a cometer una tarea de este riesgo? Estamos hablando de más riesgo. No que ir en coche, sino que ir en Fórmula 1. No, pero básicamente, y Alberto creo que coincidirá conmigo, que son montañas y todos los que amamos un poquito la montaña. Y los que no amamos también, pues hoy en día está todo también en las redes sociales. Antiguamente era con libros, con las revistas, que desafortunadamente, pues bueno, pues está un poquito todo en decadencia. Y lo que está en auge es que el ahora ya es el pasado, como dicen las redes sociales. Entonces ya ven una fotografía de una persona haciendo esto y ya lo que se quiere imitar. Y tenemos Twitter, tenemos Facebook y Instagram y TikTok y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, todas las agencias de montaña están para ello también. Y al final es una paradoja, una contradicción, ¿no? La persona que ha sacado ese vídeo, esas imágenes, un poquito así en presa de Salas Garcolas, es Ming Maí, es un buen amigo mío, es un nepalí que también tiene su agencia. Y es curioso porque dices, por un lado lo estás denunciando, pero te estás llevando 40 clientes en esas condiciones también a la cima, ¿no? Es un poquito extraño. Yo os voy a ser sinceros. Ahora mismo tengo 12 cumbres de 8.000 metros, he intentado cuatro veces el K2, una de ellas en invierno, y digo, joder, este año una buena amiga de Steffi Troguec andorrana que ha subido sin oxígeno y le decía, cago en el cheque y mírame, ya me iba para ahí y demás. Pero luego lo pensé, pero no a cualquier precio. Yo en mi caso al menos así lo tengo claro, pero evidentemente yo he vivido una época muy bonita del Himalaya junto con Alberto hasta el año 2010, una época preciosa. Hoy día yo creo que la época desafortunadamente que le ha tocado a Steffi Troguec y a muchas otras personas que están allí, pues es un poco, no un poco, muchísimo más... Bueno, es distinta, es lo que hay y pista, no hay muchas vueltas que darle. Sí, pero la experiencia con ese nivel de masificación entiendo que es completamente diferente. Sí, evidentemente yo lo tuve claro. Digo, por un lado me tentaba y digo, cago en la leche si me voy y esto, lo otro, pero digo, uf, me echa un poquito más la gente. Quizás ahora viendo estas imágenes mucha gente se pensará por qué nosotros vamos en invierno, un poquito la soledad. Y estar nosotros allí, el año pasado llegamos al campo uno un poquito por encima. Bueno, escasos los 6.000 metros alcanzamos, pero es que para mí evidentemente tiene mucho más valor eso alpinísticamente que no, pues al final se hiciera una cuerda fija, evidentemente, ¿no? Lo hay estilos, pero al final no dejas de ir con un Yuma y tú vas con tus 20 kilitos y subir allí. Alpinísticamente no tiene ningún valor, sí en lo personal. Y luego, evidentemente, pues las montañas de 8.000 metros en las temporadas normales, pues nada tienen que ver con épocas del año en las que están totalmente solitarias y sin esa masificación de personas. Y creo que al final falta un poquito de cultura de montaña, como decía Alberto, cultura de montaña. La cultura de montaña, pues bueno, pues igual en cuanto a cruz de montaña, decía Alberto, que tiene un poquito más de fuerza en la zona del País Bajo y en otras zonas igual menos. Pero tú comparas España con Italia o Francia, pues creo que hay mucha más cultura de montaña. Y si comparamos ya Nepal y Pakistán, y si desde Occidente lo único que hacemos son vertir críticas y críticas y críticas, yo estoy más en el papel que hace Alberto, ¿no? En un papel siempre conciliador y en un papel siempre seguridad, de montaña, la gestión, en ayudar, ¿no? Siempre que vemos una imagen así lo único que nos vamos es a la crítica. Quizás a estas personas que son de zonas rurales, que ahora son pues grandes escaladores o personajes muy conocidos, como puede ser NIMS o MIMAGI, los propietarios de Seven Summit, pues quizás, pues bueno, pues igual habría que ayudarles a ellos, ¿no? Ahora se critica mucho el uso del oxígeno, pero ya están viniendo poco a poco nepalís, que están haciendo actividades importantes, pakistanos que están haciendo actividades importantes, y bueno, pues antes lo hacían con oxígeno, y hay unos pocos que están poco a poco pues dándose paso, quitándose el oxígeno, y lo único que hacemos es desde aquí pues vertir esas críticas que me parece que no es lo más aconsejable. Pues por eso llamábamos, para conocer vuestra opinión, que sois los que conocéis lo que pasa de verdad en el terreno. Alex Chicón, Alberto Ayora, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Vamos a dedicar los últimos minutos a un asunto que es radicalmente diferente, pero que es de actualidad, y lo llevamos contando todo el día aquí en la SER, está relacionado con la sumisión química, cuando a una víctima sin su consentimiento se le inyecta una sustancia que anula su voluntad y su conciencia. Generalmente son mujeres, mujeres jóvenes. En Cataluña, por ejemplo, los Mossos de Escuadra investigan 14 denuncias por pinchazos en zonas de ocio nocturno, y hoy la ministra de Igualdad se ha reunido con los patronales de ocio nocturno y discotecas para incrementar las medidas de protección de las chicas en ese entorno. Se ha firmado un acuerdo por el que los empresarios se comprometen a colocar un distintivo punto violeta en los establecimientos. Vamos a saludar a Vicente Pizcueta, que es portavoz de España de Noche, de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste concretamente este punto violeta? Bueno, yo lo situaría en el marco del acuerdo de colaboración que hoy por fin hemos conseguido formalizar después de meses de trabajo conjunto. La aproximación del sector de España de Noche al Ministerio de Igualdad ya viene de antes del COVID y fue uno de esos temas en los que, por desgracia, las iniciativas pioneras que Cataluña, Madrid o Valencia ya habían puesto en marcha para la instalación de puntos violeta en los locales de ocio, pues bueno, sí fue una de las víctimas colaterales del COVID, de la pandemia. Hoy por fin firmamos un acuerdo que nos permite crear un grupo de trabajo estable, que pretende tener continuidad, que en el primer momento, en la primera fase, hoy lanza una campaña de concienciación para visibilizar el problema de las violencias sexuales, de la violencia de género. A partir de esa campaña de concienciación tenemos que realizar todo un trabajo de campo, de diagnóstico, de estudio, de conocer la percepción que hay en el sector sobre la problemática y culminar, y eso desde luego tiene que ser un objetivo para el próximo otoño, de que la instalación, la implementación de puntos violeta con formación tanto de los trabajadores, con protocolos de actuación, con coordinación, con fuerzas y cuerpos de seguridad, pues nos permita dar ese salto de calidad. Pero hoy creo que ha sido un hecho trascendental que marcará un antes y un después para potenciar la seguridad para la mujer de los locales de oncio. Sin duda. Y entre tanto, ¿cuánto están ayudando las redes sociales para amplificar estas denuncias y también para saber cómo actuar en caso de que sintamos esos pinchazos? Bueno, y también para generar mucho ruido. Ya sabemos que las redes sociales, en este contexto, pues generan mucha información. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, ayer mismo también anunciamos un grupo de trabajo con un cuerpo nacional de policía, de tal manera que podamos trabajar, pues como ya hemos hecho, pues manejando y guardando las grabaciones de las cámaras para cuando se produce cualquier situación, poderla poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Creo que ahora mismo estamos ante un fenómeno. Esto de los pintazos es un fenómeno muy reciente sobre el que hay que acumular información que dé en pie a protocolos. Estamos en una fase en la que yo creo que pone de manifiesto la importancia de grupos de trabajo como el que ponemos hoy en marcha con el ministerio, pero hay que situarlo, es decir, el contexto en el debate sobre la sumisión química y en el debate de la sumisión química lo que hay que hacer es garantizar la capacidad de reacción, de detección precoz por parte de los locales de Ocio y sobre esto sí que hay que conseguir ya poder colocar en el sector, en las empresas, una información básica con unos protocolos mínimos de actuación porque evidentemente la labor de investigación que se está realizando ahora sobre el caso concreto del tema de los pinchazos pues probablemente tendremos información a lo largo del verano, pero ya mismo lo que necesitamos es lanzar un mensaje de detección precoz de los casos de sumisión química, sean por un problema de consumo abusivo de alcohol o sea por cualquier otro tipo de razón. Pero la sumisión química ahora mismo se dice que está incluso, ha llegado a una de cada tres agresiones con sitios tan extraños como hay una fiesta del Partido Socialdemócrata alemán en la que se produjo, en las fiestas de San Fermín se han documentado muchos casos, en las discotecas de Ibiza que creo que son las discotecas más importantes de Europa, este mismo mes de julio, a ustedes como responsables de estas entidades, el personal, los directivos, no les transmiten la información de si han podido interceptar, de si son testigos de esta frecuencia. De esa frecuencia no. Es decir, testigos, y aquí balsa con que haya un caso como para que sea relevante y yo creo que fue un éxito el hecho y así se nos felicitó desde la Policía Nacional porque se produjo la detención de ocho personas en el caso concreto de una discoteca en Madrid y en el que fue gracias a la colaboración inmediata y a los tiempos de reacción que nos están permitiendo salvaguardar las grabaciones de las cámaras para que si se produce un caso poder tener capacidad. Por un lado, detección, ahora mismo es fundamental que ante cualquier situación en el que pueda producirse un desvanecimiento, un mareo, un caso de inconsciencia, que, bueno, de alguna manera igual puedes pensar que hay un grupo de amigos que está atendiendo a esta persona, evidentemente agradecer la buena voluntad de la gente que se preocupa de sus amigos, pero tenemos que añadir pues como un doble clic porque a partir de ahora lo que tenemos es que garantizar que en efecto estamos hablando de un grupo de amigos que se está preocupando por una amiga o por un amigo pues que ha tenido igual un problema de intoxicación otídica o de cualquier otro que a priori no podemos prejuzgar pero que hace necesario que podamos identificar a esos amigos que acompañan a esa persona por aquello de que no pueden abandonar el local y que nosotros tengamos garantías de la seguridad de esa potencial víctima y ante cualquier duda teléfono de emergencia 112, SAMU que ahí seguro que vamos a tener la capacidad de poder pues tener información sobre el estado de salud de esa persona y estos son protocolos que yo creo que vamos a ir normalizando también de la mano de ese grupo de trabajo con el Ministerio de Igualdad pero lo que sí que está claro es que ahora mismo se produce una alerta social a la que hay que responder y por supuesto el sector va a estar en vanguardia de ese tipo de preocupación. Vicente Pizcueta portavoz de España de Noche de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos muchísimas gracias por estos minutos en la ventana y gracias a vosotros Matías Miquel repetimos la semana que viene Matías contigo mañana hasta mañana un beso gracias un beso en una montaña Lucia tú y yo seguimos en la contraventana suscríbete a la ventana todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde y siquiera